Amigas, amigos, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su podcast Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. En esta semana quiero que hablemos un poco acerca del trastorno afectivo bipolar. Ya la semana pasada hemos hablado acerca de la esquizofrenia, hemos desenvuelto algunos mitos, algunas dudas que hay acerca de esta condición y ahora vamos a hablar acerca del trastorno bipolar. Para eso primero quiero presentarles el caso de una persona. Hablemos un poco acerca de Yasmina. Yasmina es una mujer, una joven de 31 años. Siempre era una persona alegre, juguetona, trabajaba bien, siempre se mantenía pues risueña, no tenía mayores dificultades en su estado de ánimo. Pero hace algunos meses Yasmina comienza a notar que su estado de ánimo poco a poco fue decayendo. Comenzó a sentirse muy triste, muy decaída. Las cosas que antes le generaban placer, como ir a pasear al cine con sus amistades, o ir a los malls, ir a hacer bicicleta. Ahora ya no le producían placer. Es decir, está presentando un episodio depresivo. Cuando fue con su psiquiatra, se le diagnosticó claramente de una depresión. Pero al hacerle la historia clínica y preguntar un poco acerca de los antecedentes de Yasmina, ella le comentó a su psiquiatra que cuando tenía 18 años, hubo un periodo de una semana aproximadamente, en el cual notó un incremento exagerado de su estado de ánimo, un incremento exagerado de su energía. Estaba muy inquieta. Iba de un lado a otro, sus pensamientos venían muy aceleradamente y estaba durmiendo solamente una o dos horas a lo mucho e igual seguía con bastante energía. Por este antecedente de aquel episodio a los 18 años y lo que está ocurriendo ahora a sus 31 años, es que su psiquiatra le da el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar. Lo cual sorprendió en gran medida a Yasmina. Quedó con bastantes dudas, con bastantes preguntas. Ella no tenía una idea clara de qué cosa era la bipolaridad. Ella piensa que es cambios exagerados en su estado de ánimo. De hecho, en su trabajo había una compañera que en la mañana gritaba y en la tarde estaba tranquila y después volvía a gritar y todo el mundo le decían la bipolar, entre comillas, como apelativo, y ella creía que era lo mismo que le estaba pasando a ella. Entonces, el propósito de este capítulo, amigas, amigos, va a ser hablar acerca del trastorno afectivo bipolar. Tener una idea un poco más clara de qué qué es esta condición y qué podemos hacer para poder ayudar adecuadamente a las personas que la padecen. Entonces, como primer punto, hablemos un poco acerca de la definición. ¿Qué cosa es el trastorno afectivo bipolar? Ya en su nombre vemos lo principal o lo más característico, afectivo, trastorno afectivo bipolar. Es decir, está comprometido el aspecto afectivo, el afecto. Significa que en el trastorno bipolar, nuestro afecto, nuestro estado de ánimo que puede ser normal, que puede ser regular como una línea, van a haber fluctuaciones. Momentos en los cuales el estado de ánimo baja demasiado por más de dos semanas, lo que conocemos como episodios depresivos o un polo depresivo y momentos, episodios en los cuales el estado de ánimo se incrementa exageradamente con un incremento marcado de la energía, un incremento exagerado de la vitalidad. A eso se le conoce como un episodio maníaco o episodio hipomaníaco, el polo hacia arriba. Entonces, hay dos polos, un polo hacia abajo y un polo hacia arriba. Por eso se le conoce como trastorno bipolar, porque hay un polo depresivo y un polo maníaco. No significa que la persona va a estar alternando constantemente entre depresión, manía, depresión, manía. No, la persona puede estar en su estado de ánimo estable, normal, tranquilo, sin ninguna variación, pero estos episodios son aislados. Por eso es muy importante hacer una adecuada historia clínica, porque muchos pacientes han tenido estos episodios maníacos o hipomaníacos y no han o no los han percibido o no los han sentido como parte de alguna dificultad y no lo comentan, no lo hablan con su médico. El trastorno bipolar se da entre el 2 a 3 por ciento de la población a nivel mundial y es igual de prevalente tanto en hombres como en mujeres, a diferencia de lo que ocurre con algunas otras condiciones como la depresión. La depresión sola es más frecuente en mujeres, pero la depresión bipolar, el trastorno bipolar, se da en igual número tanto en hombres como en mujeres. Entonces, el trastorno bipolar implica esto, implica cambios, cambios entre un polo depresivo, puede haber episodios o momentos de normalidad, y un polo maníaco o hacia arriba, incremento de la energía. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? Podemos agruparlos en dos grandes constructos o dos grandes grupos. Tenemos por un lado los síntomas depresivos y por otro lado los síntomas maníacos. Dentro de los síntomas depresivos son nueve los síntomas principales, de manera simple, de manera sencilla. Si tú has tenido en algún momento de tu vida tres o más de estos síntomas con una duración más de dos semanas, puede ser que hayas tenido un episodio depresivo. Primero, importante, tiene que haber una disminución en la capacidad de sentir placer. Antes me gustaba, no sé, jugar videojuegos, ahora ya no le encuentro placer a eso. A eso se le conoce como anedonia. Uno. Dos. Tiene que haber también un ánimo triste, decaído, una depresión. Estoy llorando la mayor parte del día. Me encuentro triste, me encuentro abatido. Son los dos síntomas principales. Tiene que haber uno de esos para hablar de la depresión. Y de ahí encontramos otros síntomas. Principalmente una disminución, alteración en el sueño. Puedes tener problemas para dormir. Puede haber problemas en el apetito. Un apetito marcadamente disminuido o también un apetito marcadamente elevado. Puede haber también una inquietud. La persona puede estar ansiosa, inquieta, como una hiperactivación propia de la depresión. O también la persona puede estar decaída, triste, sin motivación y sin energía. También puede haber una disminución marcada de la energía. Puede haber también unos pensamientos de insuficiencia, de infravaloración. No valgo, no sirvo. Puede haber también alteración, en la capacidad de memorización, de atención, de concentración. Y finalmente, y muy importante, puede haber ideas de hacerme daño, ideas suicidas. Entonces, todo eso es la depresión. Si esos síntomas se presentan por un periodo de más de dos semanas, hablamos de un episodio depresivo. Si la persona solamente tiene episodios depresivos, hablamos de una depresión a seca, depresión sin más. Pero sí, aparte de estos episodios depresivos, tiene también episodios maníacos o hipomaniacos. Ahí es cuando les dije, estamos hablando de la bipolaridad. ¿Y cuáles son entonces estos grupos de síntomas maníacos o hipomaniacos? Acá tenemos primero, y muy importante, el incremento exagerado de la energía. La persona siente que de un momento a otro le ha venido como un shot intenso de energía. Estoy inquieto, tengo que pararme, caminar, ir aquí, allá, correr, saltar. Incremento exagerado de la energía. Y también puede cursar con un incremento exagerado de la felicidad, la euforia. Puede cursar también con irritabilidad. Los pensamientos son más acelerados. Pienso demasiado, doctor. Es como si me viniera una idea y otra idea y otra idea y no puedo parar. Las ideas no dejan de venir. Puede cursar con un incremento marcado en la irritabilidad. También con ideas de grandeza. Ideas de que todo lo pueden hacer, de que todo lo pueden lograr. Muy importante, el sueño. Su sueño disminuye considerablemente. Una persona con depresión duerme dos o tres horas porque está con insomnio y a la mañana siguiente se levanta como si estuviera apaleado, cansado. Quiere dormir, pero no puede. En cambio, el paciente maníaco duerme dos horas y sigue con energía. Se levanta, duerme de doce a doce, levanta a las doce de la mañana y comienza a correr, caminar, barrer toda su casa, a tipear y no se cansa, no se agota. Por eso es que la energía está muy incrementada. Esos son los síntomas principales de la manía o de la hipomanía. Hablamos de hipomanía cuando dura cuatro días y de manía cuando dura siete o más días. Entonces, si tú en tu historia o algún familiar has notado alguno de estos síntomas que se presenten por los días, semanas que ya les comenté, hay que descartar que se trate de un trastorno bipolar. Respecto a las causas y los factores de riesgo. Al igual que ocurre con muchas condiciones de salud mental, con muchas condiciones psiquiátricas, el factor genético es muy importante. Si tú tienes un papá, una mamá ya diagnosticado con trastorno bipolar, es muy probable que tú también tengas esta condición. Y no solamente eso, sino también hay factores ambientales que pueden complicar la evolución. Una persona con un trastorno bipolar es más susceptible, más vulnerable a tener una respuesta inadecuada frente a situaciones estresantes. Dicho de otra manera, viene un problema, un conflicto, algo muy intenso y la persona con la bipolaridad pues no va a poder responder de la misma manera que una persona sin esta condición. El papel genético entonces es muy importante, ¿de acuerdo? Por eso hay que hacer una buena historia clínica y determinar bien si es que tengo familiares con esta condición. ¿Cómo se diagnostica la bipolaridad? Al igual que ocurre con la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión y otras condiciones de salud mental, la bipolaridad se diagnostica única y exclusivamente con la historia clínica, con la entrevista. No hay ningún examen, ningún estudio, ningún examen de laboratorio o estudio cerebral que nos dé el diagnóstico de bipolaridad. Es única y exclusivamente clínica, ¿de acuerdo? Nuevamente tú puedes hacer exámenes pero para descartar otras cosas. Es muy común que la persona con bipolaridad presente problemas en las hormonas tiroideas, que tengan problemas metabólicos, que tengan problemas con los triglicéridos, colesterol, como condiciones agregadas. Por eso es muy importante que si se diagnostica de bipolaridad se haga un paneo, un mapeo completo de todas estas, de estos exámenes de laboratorio. ¿Qué tratamientos tenemos actualmente para la bipolaridad? Si decimos que hay episodios depresivos y episodios maníacos, entonces va a haber tratamientos para los episodios depresivos y tratamientos para los episodios maníacos. Pudiéramos pensar, oiga, si hay un episodio depresivo hay que darle un antidepresivo y acá viene el primer gran problema. Un paciente con el diagnóstico de bipolaridad, tú le das un antidepresivo no va a mejorar, por el contrario, empeora. Entonces no le podemos dar un antidepresivo de primera intención a un paciente con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Es ahí la importancia de hacer un adecuado diagnóstico. Tú llegas con síntomas depresivos y si no se hace una buena historia clínica, se pueden pasar de largo a estos episodios maníacos o hipomaníacos. El psiquiatra no lo sospecha, no se pregunta y te dan de frente antidepresivos y notas que en lugar de mejorar, la depresión empeora o por el contrario aparecen, comienzan a aparecer síntomas maníacos y hipomaníacos. Ah, entonces estamos frente a un trastorno bipolar e inmediatamente hay que retirar el antidepresivo. No se da antidepresivos, pero ¿qué es lo que sí se da? Si hay episodios depresivos y episodios maníacos, es decir, el ánimo está inestable, hay que darles estabilizadores del estado del ánimo. Ese es el tratamiento para el trastorno bipolar. Y hay tratamientos para la fase depresiva, como les dije, y para la fase maníaca. Lo ideal sería iniciar con una medicina, con un tratamiento que cubra tanto la parte depresiva como la parte maníaca. Y existen medicamentos de ese tipo. Tenemos que te apina, tenemos litio, medicamentos que te cubren la parte depresiva y la parte maníaca. Si la persona no tolera adecuadamente estos medicamentos, se pueden dar medicamentos de otro tipo, ¿no? Para solamente la fase depresiva o para solamente la fase maníaca. Eso ya va a depender de lo que te indique tu psiquiatra. Es muy importante también tener en cuenta que no solamente debemos administrar o dar tratamientos con fármacos, también es muy importante la terapia, específicamente la terapia cognitivo-conductual, que le va a ayudar al paciente, a la persona, a poder gestionar mejor estos cambios en su estado de ánimo. Y evidentemente también es muy importante el apoyo que vaya a brindar la familia. Es fundamental, ¿de acuerdo? Porque si una persona con trastorno bipolar piensa y comienza a tener la idea de que ya tiene una condición, tiene una enfermedad, de que va a vivir así toda la vida, comienza a etiquetarse él mismo con esa condición y no entiende qué o no ve que él es mucho más que un simple diagnóstico, que una simple etiqueta, pues el paciente comienza a pasarla mal. Por eso es muy importante que la familia, el sistema de salud, médicos, psicólogos, enfermeras y demás comprendan bien que esta condición tiene un tratamiento adecuado y que la persona puede hacer su vida sin mayores dificultades. Veamos entonces ahora algunos mitos y verdades acerca del trastorno afectivo bipolar. Como primer mito tenemos el trastorno bipolar es simplemente cambios de humor extremos y estamos viendo que no es así, esto es falso. Y ahí viene una gran dificultad a la hora de diferenciar entre el trastorno afectivo bipolar y el trastorno límite de personalidad. Son dos cosas distintas, pero en las cuales comúnmente nos confundimos y en otro momento podremos hablar del trastorno límite de personalidad. Pero en el trastorno bipolar, como ya les dije, tiene que haber episodios, momentos que duren más de dos semanas para hablar de depresión y más de una semana para hablar de manía. No es que cambies en un momento de un día a otro o en el mismo día rápidamente, no, es más que eso, es más que eso. Como segundo mito, las personas con trastorno bipolar no pueden llevar una vida normal, falso, totalmente falso. Antiguamente se pensaba que la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión y otras condiciones psiquiátricas implicaban una alteración total y completa del funcionamiento. Ahora ya sabemos que si tú diagnosticas oportunamente el trastorno bipolar y das el tratamiento adecuado con las intervenciones psicosociales oportunas y también las psicoterapéuticas, la persona hace su vida sin mayores dificultades. Para eso obviamente se requiere un gran nivel de introspección, de conocimiento de la familia acerca de esta condición y que puedan solicitar la ayuda profesional necesaria. Ojo, un gran problema es que la bipolaridad no se diagnostica a tiempo. Una persona llega con una depresión a la consulta y en promedio se tiende a demorar entre 8 a 10 años para recién hacer el diagnóstico de la bipolaridad. Por eso es muy importante hacer una buena historia clínica y que tu psiquiatra pregunte constantemente acerca de tu historia de vida. Tercer mito, el trastorno bipolar es raro. No, no es que sea raro, es algo frecuente. Entre 2 al 3% de la población, como ya les dije, puede tener esta condición. Así que no pensemos que es una extravaganza, es algo extraño, ¿no? Probablemente dentro de tus conocidos, familiares, amigas, amigos, tienes a alguien con esta condición. Lo dramático ocurre cuando se tiene esta condición, pero no se diagnostica, ni se trata, ni se interviene oportunamente. Eso sí le puede generar muchas complicaciones a la persona con esta condición. Cuarto mito, la medicación es la única solución para el trastorno bipolar. Quiero ser bastante claro acá, amigas, amigos. La medicación es fundamental. La medicación es lo que va a estabilizar al paciente, pero no es lo único que se tiene que hacer. Tiene que haber rehabilitación, tiene que haber terapia, tiene que haber una adecuada integración, porque si no, el paciente va a autoestigmatizarse, se va a estigmatizar a sí mismo y va a pensar que tengo una enfermedad, no voy a poder hacer las cosas, no voy a poder avanzar, no voy a poder lograr nada. Totalmente falso, por favor. Quinto mito, las personas con trastorno bipolar son inestables e impredecibles. Así como hay el mito de que la persona con esquizofrenia o que tiene esquizofrenia es violenta, también hay el mito de que la persona que tiene trastorno bipolar es impredecible e inestable. Si bien la inestabilidad anímica ocurre y es evidente cuando analizamos largamente o hacemos un estudio de toda la vida de la persona, no es que no es que estos cambios marcados en el estado del ánimo de la persona hagan que sea impredecible. Al contrario, nosotros ya sabemos muy bien, ah mira, está entrando en una fase depresiva, ah mira, está entrando, se está activando. Es más, hasta se puede en algunos casos predecir qué es lo que va a pasar con la persona. No es que sean impredecibles, nuevamente eso es porque se confunde el trastorno afectivo bipolar con el trastorno límite de personalidad. Y como último mito, los episodios maníacos son siempre agradables. Bueno, eso tiene parte de mito y parte de verdad. Muchos pacientes dicen, doctor, yo cuando estaba en mi episodio maníaco era muy feliz, estaba demasiado feliz. El problema es que él no se daba cuenta que a veces ya se iba de las manos. La felicidad comenzaba a regalar sus cosas, daba dinero a todo el mundo, entraba en situaciones de riesgo o de peligro. Entonces sí, es feliz, pero llevada al extremo le puede ser perjudicial. Son agradables también, pero luego de que ha ocurrido la tormenta, ahí vemos pues las consecuencias de lo que sucedió. Entonces no, no es que siempre sean agradables. En su momento pueden serlo, pero a la larga siempre van a haber algunas consecuencias o algunas dificultades. Entonces, amigas, amigos, espero que esta información les haya resultado útil, les haya resultado interesante. Siempre tengan presente que ante cambios, ante estas situaciones, cambios en el estado del ánimo, siempre es importante que busquen ayuda profesional. Porque si no diagnosticamos a tiempo el trastorno afectivo bipolar, pues el pronóstico sí puede ser un poco complicado. Entonces, una persona estable emocionalmente va a poder hacer su vida como cualquier otra persona. Tengan ustedes plena confianza en buscar ayuda profesional, ya sea en los centros de salud mental comunitarios, en los hospitales, en los con los psiquiatras, psicólogos, terapeutas que estén cerca a su a su hogar. Y si pues creen conveniente, también pueden contactarse con nosotros a Yachai. Ahí dejamos nuestras redes sociales y el WhatsApp. Si es que sospechan o piensan que pueden tener esta condición, pueden agendar una cita y poder ver cada caso personalizado. Nuevamente, cada caso es distinto, cada caso es bastante, bastante cambiante y variable. Entonces, gracias por su gentil atención. Espero que les haya resultado bastante útil este podcast y con ustedes será hasta una siguiente oportunidad en la cual vamos a seguir hablando acerca de otras condiciones. Queda pendiente hablar acerca del trastorno obsesivo compulsivo, de la depresión, de ataques de pánico, entre otras condiciones. Gracias entonces a todos por su atención y nos estamos viendo. ¡Gracias!